¡Suscríbete! Así que M aquí, ¿verdad? M aquí ¿Y cuál es el pretexto para traerles este hermoso y delicioso gameplay? Que por cierto, estoy ahora mismo jugando sin armadura Tenía muchísimo tiempo que no jugaba sin armadura Muero muchísimo, muchísimo En verdad Y tanto sí que ahora siento que me matan súper rápido Porque estoy ya jugando algunas partidas sin grabar Y la verdad es que siento que me matan muy, muy rápido Sinceramente, no sé si es que mi conexión no anda muy bien que llegamos O si es que perfecto en la cabeza O si es que realmente, pues, el no traer armadura Así que me está, pues Sí que me estoy, eh, sí que lo estoy resintiendo ¿Verdad? Sí que lo estoy sintiendo ¿Ok? Eh, llevamos obviamente la Bramson en su KM4 Y llevo infiltrado ¿Por qué infiltrado, Mafia? Te estarás preguntando Y es que últimamente en las partidas de todos contra todos Me he encontrado, pero una cantidad exagerada de infiltrados La verdad Últimamente era lo más común ver a muchos a Anubis Eh, pero últimamente he visto más infiltrados, creo yo, que Anubis Y es un poquito molesto, sinceramente Así que dije, me voy a unir a su club ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Aprovechar que jugamos en armadura Para utilizar infiltrado El traje de infiltrado, ¿verdad? A ver qué tal me va con él ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar a usarlo Porque la habilidad es muy buena la que tiene Pero la verdad es que yo casi nunca lo utilizo Sinceramente, prefiero traer armadura Pero para variar un poquito Vamos a hacerlo así, ¿verdad? Vamos a hacerlo así Ok, pero aquí hay dos Y mejor me voy Porque aquí me van a fundir Así, así de bien Me van a fundir Así como me acaban de fundir Por supuesto, excelente Entonces, ok Por cierto ¿De cuál es el tema a tratar el día de hoy? Te estarás preguntando Y si te lo estás preguntando Déjame decirte que eres una persona bastante despistada Debido a que en el título del video Pues lo dice a lujo de detalle, ¿verdad? Lo dice a lujo de detalle Y es que vamos a hablar un poquito sobre el torneo Perfecto ahí Que realizó Gameloft, ¿verdad? El torneo que realizó Gameloft Y el que está por realizar Por favor, que la COG no se deje agarrar El que está por realizar Ok, muchos me han estado preguntando Esos últimos días Mafia, ¿te enteraste del torneo que realizó Gameloft? Mafia, ¿vas a participar? Etcétera, etcétera Y por eso es que me animé A poder traer este video Dando un poquito mi punto de vista Acerca del torneo, ¿verdad? De este torneo que decidió de realizar Gameloft Y de este torneo que está por realizar Que va a realizar este fin de semana Si es que no estoy mal Obviamente Yo estaba enterado de esto Eso es más que claro Ok, más que obvio Y también quiero decirles Que Gameloft Para este nuevo torneo Que está a punto de realizar Si que me invitó Me invitó a realizar A participar en este torneo ¿Verdad? Me invitó a liderar Uno de los clanes Participantes en el torneo Para yo poder invitar A más jugadores Y poder pues Competir Contra los demás ¿Verdad? Pero Tú te estarás diciendo Ahora mismo Mafia En verdad O sea Vas a participar Mis respetos Ya quiero verte en acción Pero déjame decirte Que voy a crear A quebrar tus ilusiones De una manera bastante importante Porque no voy a poder participar ¿Por qué? Te estarás preguntando Por el simple y sencillo hecho De que yo no soy IOS ¿Me entiendes? Este torneo es especialmente Para IOS Y yo soy Android Por favor Que aquí está uno Que no Que no Sabes que Vámonos de ahí Porque a veces A veces es mejor huir Sinceramente Entonces Pues si Yo no soy IOS Yo soy Android Y de Pues por esto Es sencilla y simple De razones que No voy a poder participar En el torneo Yo obviamente Ya le dije a Gameloft Le dije ¿Sabes qué? Ponte las pilas Y hazme un torneo Para Android Pero ya Ya lo quiero Ya Ahora mismo ¿Ok? Entonces No me contestó Pero Pero bien Quise abordar Ese tema también Es algo que quiero tocar Acerca de ¿Por qué no va a ser Un torneo para Android? Me estaría preguntando Yo me lo pregunté Muchísimo ¿Por qué Solamente para IOS? Y esto es algo que Muchos de ustedes También se han estado preguntando Y que han estado Posteando por ahí Porque yo lo he visto En algunos lugares Algunos de mis redes sociales Por ejemplo también Y vamos a hablar también Un poquito de esto ¿Verdad? Un torneo para Android ¿Por qué no lo hace Gameloft? Te estarás preguntando ¿Ok? Esta partida Por lo pronto Ya está a punto de finalizar Quedan 30 segundos Así que Vamos a esperar A que se termine esta partida Para empezar con la otra Y decirselos un poquito Con más calma Por supuesto que sí No sé ni cómo voy Pero creo que no Muy bien que llegamos Creo que me están fundiendo Lo que viene siendo bastante Un poquito bastante Pero no importa ¿Verdad? No importa ¿Ok? Que aquí me estoy divirtiendo Y eso es lo que importa Realmente ¿Ok? Bien Entonces Pues si ya Obviamente no quedé En primer lugar Era obvio No sé Creo que cuando recién Entré la partida Ya estaba empezada No sé por cuánto tiempo Pero sí Sí que estaba empezada Entonces Pues tampoco era Como que yo tenía Todas las esperanzas Del mundo De poder ganar ¿Verdad? Así que no importamos A verle a este par de campers Que están aquí campeando De una manera bastante profesional Vamos a verle a este Por aquí Perfecto Y se termina la partida ¿Ok? Terminamos la partida Obviamente no voy a alcanzar A quedar en primer lugar Como les dije Pero no pasa nada Así que nos vemos En un momentito En la siguiente Dios mío Me quitaron 14 Me quitaron 14 de liga Casi me da un paro aquí Nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro De la siguiente partida Es así que la agarramos Desde el comienzo Vamos a ver Qué tal nos va A ver qué tal Se desenvuelve De verdad Esta hermosa Este hermoso traje De infiltrado Que sí que lo noto Bien Se siente bastante bien Porque sí que se nota Que los enemigos Ni siquiera se percatan Verdad Que les estás dando Ahí con todo el flow Con todo el dembow Ya tú sabes Comenzando muriendo Por supuesto que sí Esto ya es típico Es clásico No pasa nada Estoy acostumbrado Vas que acostumbrado De hecho Así que pues no pasa nada ¿Verdad? Entonces pues Vamos a seguir platicándoles Un poquito Lo que les estaba diciendo Que no recuerdo Detalladamente que era Pero sé que era referente A lo del torneo Ok Sé que era referente A lo del torneo Creo que ya les dije Que me invitó a GameLoft Pero que no podré participar Y sí Sí Les estaba diciendo Que Pues por qué Es que Que GameLoft No realice torneos En Android Ok Esto es algo súper sencillo Y súper fácil Perfecto ahí De darte cuenta Y es que GameLoft Obviamente Él sabe Ellos saben Todos aquí sabemos Tú lo sabes Yo lo sé Que Android no tiene La mejor optimización Del mundo Eso es algo súper Pero súper Lógico ¿Verdad? Que todos aquí sabemos Y yo soy 100% seguro Que esa es la razón principal Por la cual GameLoft No realiza torneos En nuestra plataforma Yo vi algunos tweets Por ahí de GameLoft En donde le preguntaban Que si iba a haber torneos Para Android también Y GameLoft decía Que de momento Estaba centrado Solamente en iOS Obviamente GameLoft Ni siquiera Hace una referencia A que ya estaban Trabajando Para poder Hacer un torneo En Android No Ni siquiera eso Ni siquiera eso Simplemente estaban diciendo Que ellos estaban Concentrados en iOS Y es que Ellos saben Que en iOS Tienen un muy buen Rendimiento Pero saben que en Android El rendimiento No es muy bueno Y esa es la razón principal Por la cual No realizan torneos En esta plataforma Ok Me parece bastante bien Que hayan tomado en cuenta A youtubers De Android Como por ejemplo Yo Que yo siempre he jugado En Android Nunca he jugado En iOS Y en iOS Y en iOS GameLoft Pues se tomó la tarea De invitarme De contactarme personalmente Para poder invitarme Al torneo Como les digo Lamentablemente Pues no podré No podré asistir Me están dando para allá Pero le damos a este Perfecto Por aquí viene este Tengo la mina Atrás Vamos a darle Vamos a darle Y nos sorprendemos Con un headshot No Si No Si Si Ok Un pequeño Gran lag Ahí Que me hizo dudar Un poquito Pero alcanzamos Al verdad Así que No pasa nada Entonces Hermano El cuchillo No es la solución El cuchillo No es la solución Ok Entonces Pues si como les digo Yo se que Agradezco Ese gesto De GameLoft Por tomarlos en cuenta A nosotros también Pero pues Lamentablemente No tengo Android No tengo perdón IOS Como les digo Y no podré participar Sin embargo Me gustaría a mi Como muchos de nosotros Que realizar un torneo En Android Pero lamentablemente No es algo muy realista De nuestra parte Por eso Sencillamente Porque Ya estoy muerto Por supuesto Porque Pues el rendimiento No es muy bueno No tenemos el mejor rendimiento De todos De todas las plataformas Yo creo más viable Que hagan uno En Windows Antes que en Android Sinceramente Entonces Pues por eso es que GameLoft Simplemente Ni siquiera Está trabajando Para poder hacer Un torneo En esta plataforma Pero bueno La verdad es que A mi 100% Generalizando un poquito En lo que es el torneo Me puso bastante bien Porque GameLoft Está dando un paso Bastante importante En lo que es El juego Asómate Vamos Asómate Perfecto Uff Apenitas Apenitas Le rocé un poquito Le hice un corte ahí Estilero Le hice un pequeño corte de cabello Ahí Que apenitas Le alcancé a dar Pero miren nada más Que pillín aquí Escondido Entonces Pues sí Me pone bastante bien Que GameLoft Haya dado este paso De realizar torneos Un poquito más profesionales Entre comillas Porque Profesionales Así profesionales Que tú digas Pues no lo son Pero sí que Ya es Es un gran paso Sinceramente Y yo sabía que El juego iba a tomar Este rumbo Perfecto No Sí Ok Iba a tomar este rumbo Vamos a darle a este También aquí Desde que comenzó A subir a su A su canal O a su Facebook Ni siquiera me acuerdo Las kills de la semana Desde que hizo eso Me atoré ¿Esplota o no explota? Me matan Claro que sí Ok Desde que subió Lo de las kills de la semana Yo sabía que GameLoft Iba a tomarse un poquito Más en serio esto Y de que iba a realizar Pues más Más dinámicas Por el estilo Y un torneo Era una dinámica Que no podía faltar Sinceramente Me pareció bastante bien Que GameLoft Los creadores del juego Fueran los que Decidieron tomar las riendas Y realizar un torneo Ellos ¿Verdad? Hacerlo un poquito más oficial Eso me puso bastante bien Y que ahora ya sea Una segunda entrega De este torneo Me pone aún mejor Porque sabemos que O al menos nos hace pensar Que va a haber muchos más Muchos más Pues torneos Así como este ¿Verdad? Muchas más entregas Esta es apenas la segunda Y la semana pasada Acaba de ser la primera Entonces quizá Lo estemos viendo Bastante frecuentemente Por ahí Aún no se sabe Pero yo pienso que sí De todas maneras El simple hecho De que ya Se dio este paso Creo yo que es un gran avance Para el juego Y para todos En sí ¿Verdad? Para todos Esperemos Yo no sé Sinceramente Pero esto En sí El torneo Todo este alboroto Que se hizo con el torneo Me ha hecho Tener bastantes ilusiones En esta nueva actualización Que está pronto de llegar Porque pueden venir Sorpresas Bastante importantes Quizá relacionadas A los que son Pues Pues los torneos Las partidas personalizadas Más que nada De verdad No sé Hay muchas cosas Que me gustaría Que agregaran Como por ejemplo Más personalización En cuanto a las partidas Personalizadas Como por ejemplo Quitar las granadas Quitar los cuchillos Pueden escoger Pueden escoger No sé Algún arma en específico Por ejemplo Cosas de ese estilo Que me gustaría Que implementaran Y quizá Yo lo veo futuro A que tal vez Gameloft Sí Sí que Que decida agregar Cosas por el estilo Ya que se está animando Pues ya Hacia ese tipo de eventos Vamos a darle perfecto Entonces pues ya Para mí Eso es un gran avance Y la verdad es que Me puso bastante bien A mí como creador De contenido De este juego Yo sé que a mí Me va a beneficiar Me va a beneficiar Tanto como creador De contenido Como jugador Sinceramente Yo sé que a todos No nomás a mí Absolutamente a todos Los jugadores de Modern Combat 5 De alguna u otra manera Perfecto en la cabeza Me matan excelente De alguna u otra manera Nos van a beneficiar Y eso pues la verdad Es que es algo Que se agradece bastante Ya que Pues Gameloft Está haciendo esto Un poquito más Profesional Entre comillas Porque profesional No es para absolutamente nada Aquí está uno Es campeante De una manera Bastante importante Vamos a espaldearlo un poquito Por supuesto que sí Eso me pasa Por espaldero Mira Iba bastante bien No sé si me estoy desconcentrando O qué es lo que está pasando Pero me están poniendo ya Un poquito bastante fino Como diría Tito Peste Así que vamos a espaldear a este Y tenemos dos bajas Ok Estamos a 20 segundos De terminar Vamos Yo sí que puedo Mafia Le damos O no le damos Perfecto Alcanzaría a hacer las 30 Tú que dices Sí o no Este es mi 30 Este es mi 30 Vamos a darle Le di O no Sí Ok Perfecto ahí Muy bien Sinceramente Ahí al final Me sentí como Como en los viejos tiempos Y me siguen quitando puntos Claro que sí Me sentí como en los viejos tiempos Cuando recién grababa Mis primeros gameplays Que siempre Si tú me sigues Desde hace mucho tiempo Sabes que yo siempre decía eso al final Porque las partidas Estaban muy críticas En aquellos primeros gameplays De este canal Entonces Nada Nada Simplemente Simplemente lo recordé Y me hizo sentir Un poco de nostalgia ¿Verdad? Un poco de nostalgia Entonces Pues sí Este era simplemente El video que quería hacerles Hablando un poquito Sobre mi opinión Acerca del torneo Las cosas que se vienen Y el por qué No hay posibilidad De que se realice Un torneo en Android Al menos de momento Ojalá GameLoof Cierre mi boca lentamente Y en el futuro Se haga un torneo Pero yo sé que Un futuro A corto plazo No va a ser Entonces Simplemente lo dejo ahí Me gustaría Obviamente despedirme No sin antes Hacerte la pregunta del día La cual sería ¿Cuáles son tus opiniones Acerca de los torneos Que está realizando GameLoof? ¿Y cuál es el futuro Que tú le ves a estos torneos? Me gustaría que me lo dejaras Aquí en el área de comentarios ¿Ok? Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subió todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!